¿Qué andas haciendo? Muy buenas, ¿cómo está? ¿Qué hace? Me alegra saludarlos, señor Garzón. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Trabajando? Oye, raticos. ¿Cómo vamos? Trabajando raticos. Siendo levante de oro ahorita. Siendo levante de oro. Hola amigos, les traemos un nuevo capítulo desde la ciudad satélite de Colombia. Tierra de la fresa, la papa y de la primera junta de acción comunal creada en nuestro país. De paisajes exuberantes, montañas verdes y una deliciosa gastronomía. Recorramos juntos los atractivos turísticos de la cabecera de la provincia de Almeidas. Bienvenidos a Chocontá. Hemos llegado a la vereda Retiro de Blancos. Estamos con Javier Garzón, nuestro próximo alcalde del municipio de Chocontá. Aquí nace todo Javier. Es su vereda, donde nació sus padres, su familia. Donde inició, por supuesto, su vida. Y tantos anécdotas y tantos momentos que la vida le permitió compartir aquí en este sector. Y qué bueno también compartirles a todos los amigos del radar, bueno, cuál es el proyecto que se tiene para este gran sector que sin duda va a jalonar el turismo en los próximos años aquí en el municipio. Totalmente, con el saludo cordial a todos. Para mí es un honor contarles que esta es mi alma, mi vida. Acá nacimos, nos enseñaron a dar nuestros primeros pasos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia y nuestros amigos de acá de la vereda. Nos vieron recorrer, nos vieron cultivar la tierra, nos vieron acá en el campo, como lo pueden ver, con la ganadería, con el cultivo de papa principalmente. Y pues es una época muy bonita, mi infancia, mi adolescencia. Y aún la relación que tenemos acá, no me he desprendido en mi vereda, seguimos acá, seguimos pendientes, pero sí, siempre cuidando esta hermosura que tenemos. El páramo del choque. Nuestro choque. De acá tomamos el agua para el municipio, para el casco urbano, para más de cinco veredas. Y pues obviamente también hacia la parte de atrás, dentro de lo que he hecho con ta, nace también el río que pasa por Machetá, de los cuales el municipio de Chocontá también recibe regalías por este tema. Eso quiere decir que somos bendecidos y ricos en agua. La conciencia de todos nuestros campesinos es que cuidemos esto. Y obviamente podemos alonar un proyecto de turismo, lo que llamamos el ecoturismo. Este aire puro que nos encontramos respirando hoy se siente la paz. Muy fresco acá, ¿no? Se siente la tranquilidad y nosotros planteamos la ruta de la vida y el agua. ¿De qué se trata? De organizar, bien sea caminatas o eventos ciclísticos que arranquen desde Chocontá. Porque esta panorámica la tenemos desde Chocontá. Y la tenemos, abarca todas las veredas, Retiro de Indios, Retiro de Blancos. Hacia el fondo tenemos ya la vereda de Chingacío y que posteriormente comunica con Villa Pinzón. Entonces miremos que podemos aprovechar esto para un turismo responsable, para un turismo de cuidado hacia la naturaleza. Pero también que las demás poblaciones y todos los ciudadanos puedan aprovechar y puedan ver la riqueza que tenemos. Acá tenemos frailejones más altos, como les he explicado ahorita, más altos que nosotros mismos. Y es un deber de todos cuidarlo. Por eso decimos que un ecoturismo sí, pero responsable. Ecoturismo sí, pero que pueda jalonar la economía no solo de este sector, sino del municipio de Chocontá. Y esta es una de las tantas maravillas que tiene Chocontá. Tenemos pues todo lo que tiene que ver con los volcanes. Tenemos 32 a 40 sitios turísticos en el municipio de Chocontá. Yo me acuerdo que cuando era niño y joven íbamos y hasta hace poco todavía hacemos el recorrido. Allá al fondo se llama un sitio Las Cruces. En ese sitio hay un mirador muy bonito. Y aparte de eso, la cultura era que el que iba allá tenía que llevar su cruz para regresar con bien todo el camino. Entonces tiene una historia, tiene una tradición. Toda esta zona, Chocontá, es como lo podemos ver, maravillosamente hermoso, maravillosamente turístico. Sí, lo sabemos aprovechar y lo sabemos explotar. Y obviamente aquí de local, en mi tierra. ¿Cuál es el cerro que está al fondo? El cerro de Choque. Este forma parte de la cadena montañosa del páramo de Huacheneque, que es el mismo donde nace el río Bogotá. Acá, en la hondonada, pasa la quebrada del Tejar, que es uno de los mayores afluentes del río Bogotá. En Boca, precisamente, antes de entrar al casco urbano de Choque, el puente que pasamos. Y esta es la quebrada que sale allá. Y que surte también aquí a las diferentes veredas que atraviesa. Bueno, esto de Choque, riqueza hídrica, naturaleza, por supuesto, sector agropecuario, campo. Todo lo que nos explica Javier nos llena, por supuesto, de entusiasmo. Recorrer Cundinamarca, Los Almeidas y este bello municipio que es la cabecera de provincia. Luego de este recorrido que Javier nos ha compartido aquí en el sector Retiro de Blancos, hemos llegado a la escuela del sector. Este es el sector de la parte alta. Sí, señor. Donde Javier Garzón estudió, por supuesto, su primaria. Qué bonito llegar aquí a la vereda, compartir también con su señor padre. Compartimos unas anécdotas porque nos lo encontramos de camino. Estaba él ahí en el surco trabajando. Y hablamos también de anécdotas bonitas de su infancia, de todos esos primeros años. Y qué bonito también hoy estar aquí en la escuela. ¿Qué anécdota recuerda Javier aquí de su primera infancia, de esos primeros años en la academia? Pues de verdad que para mí son sentimientos encontrados. Esta escuela representa mucho para mí. Representa toda mi infancia. Representa lo más bonito, la etapa de juego, la etapa escolar, con mis primos, con mis amigos, con mis primeros amigos. Toda esa infancia, esa inocencia del ser humano representa para mí esta escuela. Donde dimos los primeros pasos, donde también empezamos a aprender las primeras letras. A apasionarnos por estudiar. A apasionarnos por ser líderes también. Entonces, representa muchísimas cosas. Con muchas necesidades que tuvimos en la época. Con muchas, de pronto, limitaciones. Pero gracias a Dios, eso nos enseñó también a que las cosas se consiguen con esfuerzo. Se consiguen con trabajo. Se consiguen con dedicación. Y especialmente con persistencia y resiliencia. Javier, estamos aquí en la escuela que simboliza el estudio. Y simbolizan esos primeros años. Javier Garzón es un hombre académico. Y no es fácil. Los que estamos en provincia, pues nos ha tocado dejar también la vereda, el pueblo, para poder progresar académicamente. Irnos a la ciudad. Esa faceta de Javier luego de salir del colegio. ¿Cuál fue ese sueño de decir, bueno, voy a hacerme un profesional en esta área? Y eso, pues, me implica salir de Chocontá, irme a estudiar. Seguramente, alternar los estudios trabajando para poder sostener también la universidad. Recordemos y hablemos aquí con todos los amigos de Radar, esa faceta académica de Javier luego de salir del colegio. Logramos sacar el bachillerato trabajando aquí en la zona. Posteriormente, pues, cuando aprendí a conducir, iniciamos un proceso. Empecé a trabajar en Transportes Arizona. Y alternada los días sábados, iba a Tunja a estudiar Mercadeo Agropecuario. Me encantaba o me encanta todo el tema del campo, el comercio, mirar todo ese proceso. Estudié Mercadeo Agropecuario en la UPTC. Y posteriormente, cuando decidí aspirar al Consejo Municipal, me abrí una posibilidad y empiezo a inquietarme mucho por el tema del derecho. Empiezo a mirar oportunidades, opciones, pues, era muy difícil acceder ya de pronto un poquito más costosa la carrera de derecho. Pero, pues, logramos en un momento vincularnos y dijimos, la sacamos, la sacamos. Y, pues, tenía que estudiar. Viajaba desde esta zona. Mi casa queda acá abajo, la casa de mis padres. Y, pues, yo viajaba, alternaba Transportes Arizona, trabajaba en la Arizona, pues, las labores del campo cuando se podía. Y viajaba a la ciudad de Bogotá. Allá llegaba más o menos, acá estaba llegando tipo 11 y 40, 11 y 45 de la noche todos los días. Y así logramos sacar nuestra carrera y, posteriormente, la especialización, que nos abre puertas necesariamente. O sea, la educación abre puertas, cierra brechas, cierra fronteras. Y también es importante manifestar que ese proceso educativo, pues, lo ilumina a uno y le abre posibilidades, tanto familiares a uno, como también a nivel personal. Y, especialmente, le abre a uno la vocación de trabajar por la comunidad y saber que uno puede hacer cosas y puede representar a una comunidad de la mejor manera. Javier nos habla y compartiendo esa experiencia académica, la necesidad también de estudiar Derecho, una carrera muy bonita. O sea, somos colegas con Javier. Y vio también la necesidad, cuando se vincula al sector público, el ser concejal. ¿Qué motivó, mi apreciado Javier, esa opción de presentar su nombre aquí en Chocontá para ser concejal de esta bella región? Me graduo como el mejor bachiller y, pues, obviamente, como le explicaba mi papá, de pronto la falta de recursos no me dio la oportunidad de estudiar en su momento. Pero sí el liderazgo se tenía desde la escuela, en el colegio, pues, el hecho de haber sido el mejor bachiller, el hecho de tener varios procesos, creo que nos abre puertas. Y entonces nos empezamos a destacar como a tener un liderazgo jugando fútbol. Entonces, el que organizaba los equipos, el que organizaba un proceso, el que organizaba el otro, entonces empieza a tener uno ese liderazgo y empieza a darse cuenta que una opción puede ser el consejo municipal, representar a la comunidad. De pronto, esta comunidad estaba un poco abandonada. Eso sentía uno y que podía uno hacer por su comunidad. Entonces, decidimos postular nuestro nombre al consejo municipal. Les comento que al comienzo a mí me daba miedo hablarle a la gente. Lo que hacía era tratar de hablarle a los amigos más cercanos, hablarle de pronto a mi familia, que es un poquito extensa. Entonces, eso motivó también a que iniciáramos ese proceso. Y ya dentro del consejo municipal empieza uno a aprender más y más de su municipio, de normas. Y siente uno la necesidad de decir, oiga, necesito prepararme más y quiero aportarle más a nuestro pueblo. Excelente experiencia, por supuesto, que hace de esta experiencia académica, de trabajo comunitario, un soporte muy grande y político. Estar ya en la corporación consejo municipal, conocer los proyectos de acuerdo, liderar varios de ellos. La anécdota y experiencia que nos comparte de ser presidente de la corporación, por supuesto, el manejo de los recursos públicos. Recordemos que los concejales son los que aprueban el presupuesto municipal y eso le permitió un amplio bagaje, no solamente en el sector, sino por supuesto conocer todo el manejo administrativo del municipio de Chocontá. Y mire cómo va continuando la vida hoy en este nuevo reto que le pone su existencia. Javier, usted es un hombre de familia, lo conocemos también en esa bonita faceta con su esposa, a quien en lo personal aprecio y me gozo de su amistad. Y bueno, esa faceta también familiar que la alterna con su vida pública. ¿Cómo es? Que nos comparta también un poquito, Javier, a todos los amigos que ven esta entrevista de esa etapa familiar de Javier. Pues realmente para mí un soporte grandísimo es mi esposa. Mi esposa tiene hasta la paciencia porque pues esto también a veces implica que uno tenga que sacrificar horas, que uno puede compartir con su familia, pero ella lo ha entendido así. Ella es una persona que entiende que venimos de retos, venimos de también forjar una familia en amor, en responsabilidad y en respeto principalmente. Gracias a Dios, ella es una persona que me colabora mucho. Feliz con mis hijos, pues mi hija mayor creo que le va a gustar más la parte de liderazgo y política que a mí. Entonces ha sido como todas las parejas, pero sí creo que tenemos una muy bonita relación, bendecidos de Dios y seguimos en ese proceso. Por supuesto, un saludo gran especial, muy especial a Lilianita, con quien nos gozamos del afecto, el aprecio, la amistad. Y bueno, también traer aquí en este encuentro, en este diálogo, apreciado Javier, los seres humanos todos tenemos momentos difíciles de la vida, que por supuesto forjan un carácter, una personalidad, que nos hacen más fuertes en las adversidades. Un momento difícil de su vida, Javier, lo conocemos de cerca, en su familia, pero por supuesto, ¿cómo ha sido esta etapa? Javier, de esos momentos difíciles también que usted ha tenido que vivir en su vida personal y familiar. Pues creo que en la vida hay momentos difíciles y de pronto, si se me entrecorta la voz, es también debido a lo que me sucedió. Indudablemente la muerte de mi hija el 11 de junio del año pasado fue para mí devastador. Personalmente casi me acaba, casi nos derrumba, pero pues con la ayuda de Dios, con la ayuda de los amigos, de la familia, estuvieron muy pendientes y están pendientes de nosotros aún. Sigue uno con ese temor, con ese miedo, porque era nuestra ilusión, era nuestro todo. Y pues, sí, yo creo que el momento más difícil que es en la vida, no recuerdo y no creo que haya uno más doloroso. Estamos en Chocontá, Cundinamarca, hemos llegado a Volcán, es uno de los sitios más paradisiacos que tiene esta bella región de la provincia de Almendras. Un sitio de aguas termales, conexión total con la naturaleza. Si usted busca relajación, conexión con la naturaleza, agua termal, salud, bienestar, este es el sitio que hay que conocer, quiero invitarlos a que vivan conmigo esta experiencia. Estamos acá en los volcanes, vengo con mucha frecuencia, es un día para relajación total, agua natural, para la salud, para hablar con la familia, la naturaleza es muy linda y, bueno, invitados a todos a estar con ellos. Volcán es, es sin duda uno de los lugares más paradisiacos que tiene la provincia de Almendras y Chocontá. Por supuesto, agua termal, salud, bienestar, familias de Colombia y también del extranjero vienen a disfrutar de este maravilloso lugar que tiene Cundinamarca. Venga, venga y disfrute de lo mejor que tiene Chocontá. Javier, los sueños que tenías de niño, ¿los estás cumpliendo? ¿Ves reflejado los sueños que tenías en la infancia, en lo que hoy estás haciendo? Pues como anécdota, creo que el único sueño que no cumplí fue el de ser futbolista, porque sí quería ser futbolista. Acá en esta cancha duraba hasta tres, cuatro horas seguidas jugando, incluso pasábamos en la mañana y en la tarde seguíamos jugando. Pero pues digamos que ya a nivel profesional y demás ha sido duro. Y de pronto, no cuando uno quería las cosas, de pronto haber terminado el colegio y de una vez iniciar. No se pudo, pero lo logramos. Posteriormente lo hemos venido realizando y creo que los sueños se cumplen. Si uno trabaja por ellos. En estos momentos tengo un sueño y es ser alcalde de mi municipio, pero no solo conformarme con ser el alcalde de mi municipio, sino con ser el mejor alcalde que haya tenido en la historia mi municipio. Pues muy bien, los sueños se cumplen. Mi testimonio de eso es Javier Garzón, una persona también muy cercana, muy familiar, noble, una persona responsable, una persona dedicada a los demás. Quienes conocemos y nos gozamos de la amistad de Javier, reflejamos en él esa cercanía, ese apoyo, la solidaridad que siempre expresa con sus conterráneos, con sus paisanos, el sueño que tiene de llegar a la alcaldía para lograr grandes objetivos y transformar la vida de la ciudadanía. Y muchos de pronto no conocen algunas facetas de Javier. Ya nos dijo que les gustaba el fútbol, que seguramente aquí en esta misma cancha, pues muchas tardes compartió con sus amigos. Pero hablemos también de lo que Javier hace extra a su trabajo, al trabajo político, al trabajo profesional. ¿Cuáles son los gustos de Javier en música, en gastronomía? Bueno, vamos a compartir un poquito de esa faceta. Bueno, a mí me encanta, en Chocontá tenemos, digamos que en gastronomía es uno de los municipios privilegiados. El Cordero, lo invito al doctor Luis Carol, de verdad que es delicioso. Tenemos el mejor cordero de la región, uno de los mejores del país, diría yo. Tenemos también las famosas picaditas, la fritanga, es deliciosa. Me encanta salir al campo, las oportunidades que tengo ahorita cuando uno ya está un poquito más en la parte urbana o por necesidades. Me encanta la demora que puedo salir, vengo, le ayudo a mi papá, me gusta estar con él, trabajar un rato con él, si puedo acompañarlo, que ir a mirar el tema de la ganadería, pues que como lo pueden ver es a pequeña escala, no son grandes fincas, pero sí me gusta estar pendiente de eso, digamos que es uno de los hobbies principales. Y obviamente el deporte, me encanta el fútbol, me fascina el fútbol. O sea, si me dicen que ir a jugar, ya no da la edad ni al físico, pero seguimos intentándolo, seguimos promocionando, me encanta ir a mirarlo también. Bueno, mi apreciado Javier, nuevamente en un debate electoral, nuevamente presentando su nombre a la comunidad, con más experiencia, por supuesto con mayor bagaje en el sector público y con la mejor propuesta que hoy tiene Chocontá. Sin duda hoy lo posicionan como el candidato de mayor opción. Nos sentimos desde el Partido Conservador, apreciado Javier, contentos, orgullosos de respaldarlo, de estar aquí en su municipio, de respaldar su propuesta y de invitar a todos los amigos de Chocontá a que nos respalden el próximo 29 de octubre. Háblemos Javier, las tres principales propuestas que tiene su plan de gobierno. Nuestro programa de gobierno, para hacer un paréntesis ahí, está enfocado en lo que nos transmitió la comunidad, fue un programa de gobierno participativo. Logramos ir a todas las regiones, a todos los sectores, vincular cada uno de los sectores y lo construimos juntos, bajo cuatro ejes fundamentales, dentro de los cuales están 22 sectores. Pero ya que hablamos de tres nada más, me voy a enfocar en tres principales. Uno, educación. Y por eso, qué bueno que estamos aquí en nuestra escuelita. Tenemos que empezar a pensar en nuestros jóvenes. No tenemos en nuestro municipio una sede de la universidad. No tenemos un SENA en nuestro municipio. Se tienen que desplazar a otros. Siendo cabecera de provincia. Y salen más de 200 bachilleres del municipio de Chocontá por año. Eso es lo de Chocontá. Entonces, tenemos que empezar a enfocar el tema de educación en educación superior. Obviamente, reforzar la educación básica, apoyar todo ese proceso. Entonces, digamos que es uno de los principales factores. Dos, el tema de infraestructura vial. Nuestras vías se encuentran deterioradas. Y esas vías y ruralidad van muy de la mano. Tenemos que trabajar mucho por nuestro campo, por nuestras vías, tanto a nivel urbano como a nivel rural, para que nuestros campesinos tengan facilidades y oportunidades. Y tercero, que no es menos importante, el tema de seguridad en nuestro municipio. Estamos adoleciendo en estos momentos de seguridad, mucho consumo de sustancias psicoactivas, que van también desde la parte social. Nos toca intervenir desde la parte social. Pero, obviamente, el tema de seguridad también tendría que ser una de nuestras prioridades. Obviamente, lo que digo, 22 sectores, que no es menos uno importante que otro. Salud, lo que tiene que ver con desarrollo rural, con empleabilidad, todo ese proceso. O sea, son varios temas, son 22 sectores que no alcanzarías gozar. Pero, si me preguntan los tres principales, esos serían los tres que enfocamos nuestro programa de gobierno. Javier Garzón estuvo aquí en El Radar en tu región. Y, por último, Javier, invitemos a todos los amigos, a los paisanos de Chocontá, para que este 29 de octubre nos respalden con su voz. Invitarlos, chocontanos, no somos una opción más. Somos la mejor opción para el municipio de Chocontá. De ahí, mi cordial y respetuosa invitación a que este 29 de octubre nos den la oportunidad de gobernar el municipio, con un equipo eficiente al servicio de la gente. Muy bien, tremendo lema. Estuvimos aquí, en Chocontá, en la cabecera de provincia de Almeidas. Esto es El Radar en tu región. ¡Suscríbete al canal!